Yucatán ha sido cuna de innumerables proyectos dentro de la industria cinematográfica. Estas son solo algunas películas que se han llevado a cabo en nuestro estado. 5. Peregrina Filmada en el año de 1974, esta cinta mexicana cuenta la llegada a nuestro país de la periodista norteamericana Alma Reed. Su director, Mario Hernández, eligió locaciones como el Palacio Cantón, Chichen Itza y varias avenidas del estado para desarrollar la trama en la que Sasha Montenegro y Antonio Aguilar son protagonistas. 4. Perdidos Este largometraje 100% mexicano protagonizado por Román García, Orlando Moguel y Daniela Mosca cuenta la historia de un director de cine que convoca a tres amigos para que lo ayuden a través de un documental en lugares abandonados, ya que ahí ocurren fenómenos paranormales. El director mexicano, Diego Cohen, eligió las instalaciones de una televisora yucateca para realizar algunas escenas, en la que se ve al titular del noticiero dando notas relacionadas con la historia de la cinta. 3. World Express En esta cinta alemana se vieron varios escenarios de nuestro estado como el Centro Histórico de Mérida, Valladolid, Temozón y las Ruinas de Eqbalán. Este drama de acción nos narra las hazañas de unos trabajadores de una empresa de correo internacional que va en busca de un códice maya. Fue dirigida por Robert del Maestro y protagonizada por Marco Gerd y Sarah Bestion. 2. Song to Song Una película para enamorarnos, ya que nos cuenta sobre dos triángulos amorosos que van en busca del éxito en la escena musical. Es protagonizada por Ryan Gosling, Natalie Portman y dirigido por el estadounidense Terence Malley. Entre los escenarios se encuentran el puerto de progreso, Isamal y la ciudad de Mérida. 1. XIVALFA Esta película de ciencia ficción protagonizada por Mark Thatcher, Carla Ortiz y Luis Felipe Tobar nos cuenta la historia de un arqueólogo ambicioso que va en busca de los tesoros mayas, pero en lugar de encontrar la gloria, llegarán al infierno escondido en las puertas del Xibalbá. La película contó con diferentes escenarios paradisiacos como cenotes y municipios y fue estrenada en el marco del Festival Internacional de Cine en Yucatán. 2. XIVALFA 3. XIVALFA 3. XIVALFA 4. XIVALFA 4. XIVALFA 5. XIVALFA 5. XIVALFA 5. XIVALFA 6. XIVALFA 6. XIVALFA 6. XIVALFA 7. 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 XIVALFA